Música Bueno, yo sigo con ropa de trabajo asadita acá como que si laburo en serio vine a meterme en realidad en la producción de Marcelo Hoff acá en Comandante Andresito, paraje integración Marcelo, gracias por recibirnos diversificación en la producción desde hace cuanto estamos con esto y de hace unos 3 años más o menos que arrancamos con la biodiversificación ¿Qué producís en tu chacra? en tus chacras, entiendo que tenés otra parte de esta y estamos arrancando con algo de yerba mate hacemos tabaco también y hortaliza, verdura y producimos nuestra propia comida o sea, el principal propósito es producir nuestro propio alimento veo que tenés una huerta acá que está en trabajo seguramente constante ¿Ese tabaco también se va a usar los bioinsumos, Marcelo? Sí, 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 en la etapa de campo digamos ahora en la etapa de almacenbo no, pero en la etapa de campo sí Acá justo nos están mostrando ahora los bioinsumos ¿Esto también se usa para la producción de alimento, Marcelo? Sí, sí, es todo para lo que sea huerta más que nada especialmente para huerta Yo voy removiendo acá ¿Vos me querés tener el micrófono un ratito? y contame de qué es esto que voy a plantar ahora mostrame un poco decime cómo se hace esto cuándo se lleva a la tierra contame vos Bueno o sea, los plantines se ponen al suelo en esa etapa más o menos en realidad un poquito más grande tenía que estar pero así ya andan, van bien ¿Esto después se riega bien, Marcelo? Sí, 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 sí después hay que regarlo bien o sea, en realidad se mantiene con el sistema de goteo le instalamos el goteo y se riega y bueno, después le vamos aplicando quincenalmente más o menos los biofértiles ¿Qué les, aparte de vos decís ¿Qué les motivó, decías recién el hecho de consumir sus propios alimentos? ¿Qué les motiva a utilizar, por ejemplo, bioinsumos y la diversificación misma de consumo, de cultivo? ¿Qué les motiva a hacer eso? Sí, en la producción de alimentos principalmente usar lo menos químico posible o sea, cuando hablamos de un producto orgánico o sea, no deja residuos se descompone o sea, y no causa daño alguno al medio ambiente ¿Y al tener una producción diversificada no dependés de una sola especie? Tal cual, tal cual o sea ¿Siempre vas a estar produciendo algo? Sí, sí, sí Sí, siempre siempre por uno, por otro o sea, cuando tenés varias cosas, facilita Marcelo, yo me metí en tu huerta ahí, mirá mirá, acá el camarógrafo tiene acá yo me metí en tu huerta y arranqué mientras vos estabas ahí en realidad vos preparaste este cantero no lo preparé yo vos estabas armando ahí me metí y arranqué una zanahoria vos decís producción orgánica ¿yo la puedo comer entonces? Sí, sí, tranquilamente Con total libertad ¿No hay peligro para la salud? No, 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 ninguno Así que nosotros vamos a seguir conociendo de la producción orgánica de la producción diversificada yo me voy a quedar comiendo esta zanahoria vos seguíte prendido a la programación del 12 chau chau